Hola buenas, este vídeo va a ser un vídeo muy corto en el que os voy a explicar cómo redimir códigos ya que tenemos un código activo actualmente en el juego ya de lanzamiento y luego hablar un poco también de cómo ha sido el progreso del primer día. Venimos para remerir los códigos tenemos que venir aquí a nuestro nuestro nivel de personaje nuestro nombre clicáis en él y aquí para el que no lo sepa también aquí abajo debajo de nuestro personaje tenemos este botón le damos aquí aquí tenemos las opciones aquí entre otras cosas tenemos para cambiar el idioma de las voces del juego que mucha gente pues sé que no le gusta escuchar la voz en inglés por la ponéis en japonés aquí o en chino o en coreano lo que queráis el idioma del juego lo mismo si alguien se le pone sin querer en otro idioma aquí donde tendréis que venir a cambiarlo y para redimir los códigos tendréis que venir a vuestra cuenta encima del botón de derecha que no tenéis que darle igual y aquí tenemos el gift pack redemption el código que tenemos actualmente sería este no lo he probado he visto como cuatro o cinco códigos y sólo funciona uno de los cinco los otros serían códigos para para la versión china otra de las opciones que llevan más tiempo luego es el de player 2022 el código te da 100 de energía y un poco más de ocurrencia no sean mil de un tipo de ocurrencia no son gem no serán mil monedas o algo así o sea lo que importa la energía que la energía ya lleváis todo el día hoy dándole sabes que la energía bastante preciada vale yo pues a lo largo del día como me he llegado a quedarme es así al final estaba a zoya en 59 sumo un robo así pero mi grupo al final con lo que me estoy pasando todos con estos seis de aquí con mp zoya jamel es con la que empecé wendy gk y kaká son los que se lo tirando y en el capítulo estoy en el 310 que me queda ahí porque por falta de energía ahora igual juego un rato más o igual la gasto en en farmear más materiales para los personajes pero esto era todo lo quería comentaros en este vídeo y una cosa más en la descripción del vídeo dejarme de qué tenéis más dudas yo tengo una lista vale de vídeos pendientes que tengo por hacer probablemente para mañana hago un vídeo de consejos para los combates porque estoy viendo que algunos partes son bastante complicadas vale habrá gente que no sabe cosas como que hay una habilidad para activar unas trampas en el suelo la cuarta habilidad activa las trampas del suelo la ves como una cruz y aparte de stunear o lo de los stuns las barreras que las tienes que romper ahí hay varios consejos que la gente irá perdida luego estará el vídeo de errores que no debes cometer en la que hay en los jugadores etc pero si sabéis algo si necesitáis algún vídeo más si os interesaría algún vídeo más dejadme en la descripción de este vídeo y yo pues miraré a ver qué es lo que más os interesa iré haciendo vídeos vale así que ahora sí que sí hasta que va a ser este vídeo si os ha gustado el vídeo sabéis darle al canal vídeo suscribiros al canal si queréis a vídeos de pasturnoval y abajo en la descripción del vídeo tendréis el resto de mis redes sociales mi twitter mi discord y mi canal secundario de voz donde en un rato tendréis todo el stream de hoy de 8 horas que hemos estado jugando el juego vale que el stream más largo ha sido y ahora sí que sí hasta aquí más en este vídeo nos vemos en el próximo vídeo chao